Soy un Paco porque deseo la libertad y la democracia en mi país. Soy un Paco porque no quiero que haya más Castro ni un solo partido. Soy un Paco porque no quiero que ninguna madre más llore a un hijo que esté preso por problemas ideológicos, políticos. Soy un Paco porque quiero que toda Cuba vive en un país libre y soberano. Somos un Paco, queremos pluripartidismo. Soy un Paco por la sencilla razón que un Paco es libertad, que un Paco es democracia, que un Paco es respeto para el pueblo. Soy un Paco porque un Paco lucha porque el pueblo cubano tenga un salario justo, un salario decoroso, para que nuestros trabajadores puedan vivir una vida digna y no estén obligados a delinquir. Soy un Paco porque un Paco es una lucha pacífica, una lucha honesta. Soy un Paco porque es la libertad para el pueblo de Cuba. Yo soy un Paco porque un Paco defiende los derechos humanos y yo quiero vivir en libertad. ¡Viva la unión patriótica de Cuba! Somos un Paco, queremos educación gratuita pero con calidad. Yo soy un Paco porque un Paco es libertad, es democracia, es ver una Cuba libre y con un Paco todos ganamos. Soy un Paco porque con un Paco gana Cuba, ganan los niños, ganan los jóvenes, ganan los ancianos. Con un Paco ganamos todo. Quiero libertad para el pueblo de Cuba, quiero democracia, quiero que se respeten los derechos humanos, que no haya más violencia ni más represión contra los opositores pacíficos que luchamos por la libertad del pueblo de Cuba. ¡Viva la unión patriótica de Cuba!